¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡En todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Bringa! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me see you jump! ¡Chuck! ¡Chuck! ¡Higher! ¡Evergeny higher! ¡Higher! ¡Evergeny higher! ¡Higher! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Bringa! ¡Let me see you jump! ¡Suscríbete al canal!